Cuando te cruces solo te agarró y fue espantoso Va directo al coco Ok, peque 77 siempre va al fronte Mami chula, vos meña la cola como Lore Sabes que me gusta chopa gorda, no te enoques No quiero plaquita, quiero como Niki Ote Ok, ok, ok Es el peque 77 de los bloques Nunca sapo, siempre calle, nunca flaco